Sigue el amor, sigue, sigue tomando, bailando, va Eh, opa Ah, Chacal Chacal Y sus estrellas La gente de Agustino La gente de Agustino La gente de Agustino Mi barrio Mi juguero Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo ese cariñito Para ti, Yolita Quiero que tú comprendas Que guardo para ti Todo ese cariñito Para ti, Chinita Y beso la juercita Y a la vencero En mi corazoncito Que muere por tu amor Y beso la juercita Y a la vencero En mi corazoncito Que muere por tu amor Y beso su amor Que sí muere por tu amor Buena chisa Todo ese cariñito Todo ese cariñito Todo ese cariñito Para ti, Yolita Que muere por tu amor Que muere por tu amor Dios mío, Dios mío Qué recuerdos Con Chacal Chacal en vivo Yol Club Muchos opciones Chacal en vivo Chacal en vivo Chacal en vivo Yolita Chacal en vivo Yolita Yolita ¡Felicidad! ¡Me cuento este descal, no quiero seguir sufriendo! ¡Y el otro mundo pone a ella felicidad! ¡La gente Puente Piedra! ¡Ey, ey! ¡La gente Puente Piedra! ¡Eso, cabezón! ¡Eso, cabezón! ¡Sus! Como amigo me ha dicho, que aviso con otro querer No queda lo que me dice, hasta ver con mis ojos Tiene que tener cuidado, pueda que sea verdad Me mando que yo averigüe, si haciendo lo que hice Me mando que yo averigüe, si haciendo lo que hice ¡Seis, cinco! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! ¡Y de pronto yo le veo a mi amada! Felicidad Se encuentra en el canal No quiero seguir subiendo Y en otro mundo Cuando haya felicidad 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 Con chamel y chuchaste Felicidad 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 Oye! Felicidad Felicidad para todos los que están ahí Con su parejita, para toda la parejita